Estimados estudiantes, bienvenidos a nuestro cuarto y último módulo de aprendizaje Montaje de un programa educativo con recursos de la web 2.0 y 3.0 Los temas a desarrollar en el presente módulo tienen por objetivo que ustedes describan y aprendan a seleccionar recursos de la web 2.0 y de la web 3.0 y los integren en la plataforma educativa MUDE También aprenderán a buscar y seleccionar recursos de calidad de la web y recursos de la nube como OneDrive, Office 365, Dropbox, entre otros para que los puedan añadir dentro de su curso virtual Recuerden nuevamente que es importante que revisen la separata y los videos tutoriales ya que es información seleccionada y preparada para que podamos cumplir los objetivos de aprendizaje del presente módulo Montaje de un programa educativo con recursos de la web 2.0 y de la web 3.0